La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió hoy, lunes 16 de septiembre, el recurso de protección presentado en contra de la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A. Esal por organizaciones sociales y medioambientales por la crisis registrada en julio pasado que dejó sin suministro por más de una semana o sorno. En un fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada acogió la acción judicial deducida tras establecer que Esal incumplió con el deber legal consignado en la Ley General de Servicios Sanitarios de controlar permanentemente y a su cargo la calidad del servicio suministrado. El prestador, en este caso la recurrente, tiene la obligación legal de mantener de forma permanente el servicio de agua potable así como la calidad del mismo. Ello lo obligó a mantener todas las medidas de seguridad a efecto de evitar tanto la suspensión como la variación de la calidad bajo los estándares técnicos. En la especie, esta obligación legal no se cumplió, pues el servicio se suspendió intempestivamente por 10 días continuos, precisamente porque su calidad fue alterada representando una emergencia de salud y salubridad para la población de la ciudad de Osorno, sostiene la sentencia. La resolución agrega que las muestras tomadas entre el 25 de julio al 23 de agosto, esto después de que los hechos que motivaron este recurso, la turbiedad del agua sobrepasaba los niveles establecidos en la norma. Más allá de las razones que pretenden justificar esa situación, lo concreto es que la recurrente debe mantener el servicio bajo estricto cumplimiento de la norma vigente, lo que a la fecha no ocurre, convirtiéndose tal situación en una amenaza evidente a la salud de la población consumidora de agua potable de la ciudad de Osorno. Así las cosas continúa, la conducta de la recurrida alejada de las normas legales que le imponen obligaciones no cumplidas cabalmente y la actual situación del suministro de agua potable constituye una amenaza a la garantía constitucional establecida en el número 1 del artículo 19 de la Constitución, por lo que se acogerá la acción deducida. Por tanto concluye que se acoge la acción constitucional de protección interpuesta por la Corporación RAUE, Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno y Red Ambiental Ciudadana de Osorno en contra de Empresas de Servicios Sanitarios de los Lagos ESAL, Sociedad Anónima.